Para este encargo me tocó realizar una Virgen de Guadalupe. El fondo lo realicé con mucha agua. Después continué realizando diferentes texturas en el fondo y parte de la Virgen. Por último, un detalle que no puede faltar en mis obras es la hoja de oro. Este fue un encargo exprés y lo tuve que realizar en un día. Finalmente, este es el resultado. Espero que les guste y esta Virgencita se va a Nueva York a conocer su nuevo hogar. Si les gustó el video, déjenme un comentario.